Buenos días. Un último informe sobre la situación en Siria, en norte de Siria, provincia de Idlib, y cerca de la ciudad Alepo. Ahora, autocarretera M5 es casi totalmente libre, falta solamente 5 kilómetros, hasta la ciudad Alepo. Ayer teníamos un fuerte ataque del ejército sirio sobre puestos de observación turcos, y ellos mataron varios soldados turcos. Y tenemos los últimos informes sobre daños al tanque de ejército turco, y ellos mataron mucha gente, mucha gente turca. Ejército de Turquía, de Serdogan, no podría hacer nada hasta allá. Voy a mostrar después las fotos que tengo de camiones, de ejército turco, de tanques. Y ahora tenemos una situación que cada vez, gracias a Dios, Irán, ejército sirio y Hezbollah pueden ir más adelante, más adelante. Tenemos dos puntos muy importantes. Uno voy a mostrar, es aquí. Es la ciudad de Idlib, la capital de la provincia de Idlib, y otro es aquí. Que tenemos un fuerte enfrentamiento entre ejército sirio y Serdogan, la fuerza de OTAN. Pero gracias a Dios, esta vez, por primera vez en la historia, Irán y Siria van a ganar esta batalla al frente de OTAN, Donald Trump, Israel, ISIS, Arabia, Cerdita y Serdogan. Es la primera vez. Hasta allá, ningún ejército podría ganar una batalla contra OTAN. Esta es la primera vez, y son dos países que son aislados, como Siria e Irán. Irán es más de 40 años bajo de sanciones de Estados Unidos. Y también, hoy teníamos un informe muy importante del Irán. El avión que fue derivado hace unas semanas en Afganistán, E-11, avión de CIA, ya sabemos que varios miembros de CIA están en la mano de Taliban en Afganistán. Y no tenemos exactamente la información que Michael D'Andrea, o se llama también Michael Ayatollah, jefe de CIA en asunto de Irán, ¿Él está muerto o es en la mano de Taliban? Vamos a ver. Muchas gracias. Por favor, suscríbete. Y puedes decir también qué te gusta o lo que no te gusta. Gracias. Gracias.